¡Listo! Pues, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta ceremonia de clausura y de premiación de nuestro torneo Roboyant Beta México 2021. Estamos muy emocionados de dar a conocer a los ganadores de nuestras cinco categorías. Y, pues bueno, antes de comenzar me gustaría presentar a algunas personas que nos van a acompañar esta tarde para la parte de la premiación. Tenemos algunos de nuestros jueces, a Josué Palma, que anda por aquí. Bienvenido, Josué. También tenemos a Antonio Cortés, que está por acá. También él nos va a acompañar a la parte de la premiación. También tenemos a nuestro juez e invitado, al profesor Tony Vega. Él va a estar con nosotros acompañándonos. También tenemos a una invitada muy especial de uno de nuestros colaboradores del torneo, Perla Patricia Núñez, que ella es directora del Centro Mexicano de Dispulgación Científica. Y, pues bueno, vamos a tenerla aquí para la parte de la premiación. Y también de este lado tenemos a Olivia Roque, que es nuestra Community Manager de Roboyant México. Entonces, pues todos nosotros estamos muy emocionados y, por supuesto, a su servidor, Eduardo Cruces, director de Roboyant México. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y, pues quisiera compartirles, pues, algunos números, algunos comentarios antes de dar a conocer a nuestros ganadores. ¿Ok? Y, pues bueno, vamos a ver un poco. En este torneo tuvimos 42 equipos de 6 países. Tuvimos participantes de Colombia, de Chile, de El Salvador. Tuvimos también, por supuesto, participantes de México, de Ecuador y de Perú. Entonces, tenemos representación de diferentes lugares de América Latina. Y, pues bueno, también tenemos a nuestros jueces. Muchas gracias. Algunos andan por aquí en la reunión. Algunos no, pero de todos modos les agradecemos a todos. Agradecemos a Aarón Hernández. También a Eloisa Villagómez, que ellos estuvieron en la categoría de Colorint. También a Jorge Calderón. Un saludo hasta Bolivia. Él también estuvo apoyándonos en Colorint. Antonio, que está aquí con nosotros. Él estuvo apoyándonos hace un momentito con Byped Race. Pues muchas gracias, Antonio, por todo el apoyo. También contamos con Josué Palma. Él estuvo en la categoría de Skill Drive y también en la de Byped Race hace un ratito. El profe Tony Vega, que él, bueno, por un inconveniente no pudo estar en la categoría, pero acá está con nosotros en la parte de la premiación. Y también tenemos a Leslie, que, pues bueno, Leslie Viveros. Ella estuvo en la categoría de Skill Drive. Entonces, nuevamente, un agradecimiento enorme a todos nuestros jueces. Por aquí vi que se acaba de unir Eloisa. Entonces, muchas, muchas gracias, jueces. Sin ustedes el torneo no podía, pues, ser posible. Y también agradecer muy fuertemente a Olivia Roque. Ella estuvo en la parte de la producción de contenidos, en la parte de las redes sociales, en nuestra Community Manager. Muchas gracias, Olivia. También a Mr. Roboto, que por aquí nos comentó que no va a poder unirse a la clausura. O sea, verán, un ratito nos sorprende. Muchas gracias. Él estuvo en la parte de, en algunas categorías en el bar y también en, como juez, en las categorías de RoboSketch y Dix Drill. Y, pues bueno, su servidor, Dodo Cruces, que nos tocó la parte de la administración del torneo este año. Entonces, pues, estas son las personas que agradecemos muchísimo que sin ellos RoboJAM, pues, no hubiera sido posible. Y también quisiera dar un fuerte agradecimiento a nuestros aliados, a la IEEE de la Guamas Capotzalco, quien, pues, nos apoyaron en la parte del jueceo y también con la transmisión. Entonces, muchísimas gracias, especialmente a Josué, que también fue nuestro juez, y a Leslie. Un abrazo enorme de todo el equipo de RoboJAM. Y también tenemos a el Centro Mexicano de Divulgación Científica. Especialmente por aquí anda Perla Núñez. No sé si nos quieras dirigir algunas palabras para todos los chicos que participaron en el evento y, pues, algunos gracias al apoyo del centro. ¿Andas por aquí, Perla? Sí, claro que sí. Pues, antes que nada, muchísimas gracias por haber hecho esta excelente sinergia de los chicos que han participado en el circuito robótica y que uno de los premios fue justamente esta certificación al RoboJAM. Entonces, ya tienen una nueva experiencia de participar con otros países, con otros chicos que tienen otros conocimientos. Y, pues, para nosotros es muy, muy importante que haya este tipo de espacios, sobre todo para los chicos que quieren aprender robótica que no saben a veces cómo y que sepan que hay estos torneos y estas alianzas para que ellos puedan seguir adelante su camino. Estamos creando este futuro que queremos para los jóvenes del país. Y agradecemos muchísimo a RoboJAM y, sobre todo, a ti, Eduardo, por esta certificación y esta oportunidad de que estén nuestros chicos aquí con nosotros. Muchísimas felicidades a todos los ganadores y, pues, sigan siguiéndonos a todos en las redes. Muchas felicidades y muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Perla, por tus palabras y, pues, nuevamente agradecer a el Centro Mexicano de Igualación Científica por este apoyo en la difusión del torneo RoboJAM. Y también, bueno, como nos comentaba Perla, ellos tienen un torneo que se llama el circuito de robótica. Y a sus ganadores les otorgamos certificaciones, especialmente a la categoría de BIPED. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Y por parte de el IEEE Azcapotzalco, no sé si están por aquí, Leslie y Josué, si quieren decir unas palabras para todos nuestros participantes. Pues, igual, pues, darles las gracias infinitas gracias por darnos la oportunidad de participar con ustedes. La verdad, nosotros somos muy, muy contentos y muy agradecidos de esta oportunidad y, pues, quisiéramos que esto sí quiera, pues, con más ediciones, ¿no? Y, igual, ahorita, pues, fuimos como un granito de ayuda y, pues, queremos que siga siendo y poder seguirles aportando muchísimas más cosas. Entonces, a nombre de toda la rama, pues, queremos darles las gracias y, pues, la verdad, sí, estuvo muy, muy, muy increíble todo el evento. Los chicos, el nivel que traen, en verdad, me emociona mucho ver que hay mucho talento y, pues, la verdad, proyectos con este tipo de iniciativas siempre tienen impacto social. Y, la verdad, te lo aseguro que se va a creer como me grabó todo esto y me emociona. Entonces, sabemos que sigamos ayudándolos y, pues, eso. Entonces, muchas felicidades a todos. Ok. Excelente. Muchas gracias, Josué, por tus palabras y, pues, estoy seguro que los chicos, este, pues, van a poder apoyar a todo, bueno, seguir continuando con su trayectoria en robótica con este torneo. Ok. Muy bien. Entonces, pues, vamos a continuar con la premiación. Por aquí tenemos a Leslie. Adelante, Leslie. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a todos. Creo que ya son tardes, ¿verdad? Este, bueno, primero que nada, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por incluirnos en este evento tan importante. De verdad, estamos muy agradecidos y, pues, sabemos que todo lleva un arduo esfuerzo para llegar hasta acá, ¿no? O sea, no cualquiera tiene como ese, esa habilidad para llegar a un torneo tan importante. Y la verdad es que la participación de todos, pues, es muy valiosa y realmente sabemos que muchos se esfuerzan para estar aquí. El hecho de aprender, el hecho de elaborar un nuevo reto, o sea, son metas muy padres que, la verdad, hacen sentir orgulloso de ver, de progresar y, principalmente, también nosotros que nos has hecho partícipes de este evento tan importante. Y, bueno, primero que nada, muchas felicidades a todos por participar, por estar aquí, por esforzarse, por demostrar que son muy buenos en lo que hacen, lo que les gusta y, principalmente, también divertirse en todo lo que, en todo lo que hacen y logran, ¿no? Y, bueno, primero que nada, muchas gracias también por, a los equipos ganadores, porque, de verdad, tanto esfuerzo y dedicación los ha hecho llegar muy lejos. Gracias a todos también los presentes y, de verdad, cualquier cosa que también necesites, aquí estamos para apoyarte y estamos muy, muy emocionados por estar aquí. Muchas gracias. Esperamos tener más colaboraciones y a los demás chicos también. Mucho éxito, no se desanimen. Todo esfuerzo tiene recompensa y, pues, ya vienen muchísimo más eventos en los cuales a divertirse y aprender mucho. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Leslie, por todo lo que nos comentas y, pues, agradecidos nuevamente contigo, con Josué y con la IEEA Azcapotzalco por este apoyo que nos han dado para nuestro torneo. Ok, muy bien. Pues, vamos a continuar ahora sí con la parte de la premiación. Vamos a comenzar con la categoría, una de las categorías asíncronas que tuvimos esta mañana, la categoría de Dix Drill. Y, pues, para ello, le voy a pedir a nuestra Community Manager, Olivia Roque, que nos anuncie a los ganadores. Entonces, adelante, Olivia. Ok, creo que aquí hay unos problemas técnicos. Bueno, no hay ningún detalle. Entonces, vamos a continuar con la categoría de Dix Drill. Y, bueno, vamos a anunciar a los ganadores. Ok, a ver, permítanme. Ok, perfecto. Listo. Ok, muy bien. Nada más recordarles a estos ganadores de esta categoría que, pues, al ser asíncrona, hace un momento enviamos los resultados. Bueno, ya hace un par de horas enviamos los resultados a su correo electrónico para que, pues, puedan observarlo sin ningún problema. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar con la categoría de Dix Drill. Ok, muy bien. Tenemos a nuestro tercer lugar que, en esta ocasión, lo ha ganado el equipo CMR Gilmer Tech de Mechatronic desde Ecuador. Muchas felicidades a todo el equipo de Mechatronic desde Ecuador. Y no sé si anden por acá para que nos puedan, este, regalar algunas palabras de todo el equipo. Ok, creo que... ¿Andan por acá, chicos? Andan por aquí. Creo que tienen un detalle en la parte de la conexión. Bueno, no hay problema. Ahorita que se arregle, los escuchamos. Continuamos con el siguiente equipo, ok, que es el segundo lugar de esta categoría, que es para un equipo de México desde Irapuato. Muchas felicidades al equipo Botsitos en la categoría ProBot. Un aplauso para todos ellos. Muchas felicidades. Y no sé si andan por acá los compañeros del equipo Botsitos para que nos puedan comentar algunas palabras del ganador. Sí, buenas tardes. Acá andamos contentos del resultado. Felices de volver a participar en otra edición de RoboJamp. Y esperamos que estos resultados sigan dando frutos. Muchas gracias a todos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y, pues, muchas, muchas felicidades. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el primer lugar de esta categoría, de la categoría Dix Drill, que además, si me ha pasado a mencionarle los premios, en el tercer lugar y en el segundo lugar tenemos una certificación para el RoboJamp All Stars, ok. El torneo que va a reunir a los primeros lugares de todas las categorías de los regionales alrededor del mundo. Ya tenemos equipos confirmados de Perú, de México, de Filipinas, de Eslovenia y de otros países en donde estos equipos van a competir por ser el mejor a nivel mundial en RoboJamp. Ok. Entonces, el tercer lugar y el segundo lugar de esta categoría Dix Drill se lo llevan para, se llevan esta categoría y nos van a estar representando en unas semanas en Colombia de manera virtual. Ok. Muchas felicidades. Y el primer lugar, además de llevarse este, este, esta, esta certificación de, para el RoboJamp All Stars, en esta categoría en Dix Drill se llevan 25 dólares. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a anunciar el primer lugar y de esta categoría Dix Drill es para el RoboJamp Pollux Alpha del equipo Pollux desde Colombia. Muchas felicidades a nuestros campeones de la categoría Dix Drill que se llevan estos premios. No sé si andan por acá en la transmisión. No sé si quieran decirnos algunas palabras. Sí, bueno, aquí estamos. Buenas tardes. Bueno, yo soy el representante del equipo Pollux y bueno, qué decir del red de la competencia. Nos pareció muy bacano. Pudimos aprender varias cosas nuevas de la plataforma BestVR y bueno, nos pareció muy atractivo el reto que pusieron, es pidiendo estrictamente que los discos estén en la posición demandada, ya que en otras competencias habíamos visto que habían competidores que nos dejaban como un poco más tirados y nos parecía un poco injusto por esa parte y nos agradó pues que en esta versión de México exigieran un poco más esa parte del reto. Ok, perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho tus palabras y pues nuevamente muchas felicitaciones dentro de unas tres semanas, pues bueno, representar al RoboJamp Beta México y a Colombia en el RoboJamp All Stars el 30 y 31 de octubre. Muchas, muchas, muchas felicidades. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, estos son los ganadores de la categoría Dix Drill y seguimos con la categoría Bi-Pet Race. Ok, y para ello me gustaría antes que uno de los jueces que estuvo con nosotros, Antonio, nos dijeras unas palabras de cómo viste a los equipos. ¿Qué tal estuvo la competencia? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad es una competencia a la cual me gustó mucho al momento de que tanto había maestros participando, lo que fueran los alumnos, toda la motivación que tenían, toda la alegría, cómo lo inspiraban ellos y pues tantos ánimos que también se le dieron a la parte del robot. Ahí estuvimos en la platica de cuando estaban pasando, que no se movía tan bien, la parte de cómo nos íbamos apoyando y también aparte de los comentarios que ahí mismo entre nosotros, entre ronda y ronda decíamos, no, pues miren, aquí a lo mejor tienes que moverle algo más, mueven a lo mejor algo de la pista, bueno, a lo mejor algo más de la parte del robot porque está muy pesado, pero pues bueno, muchísimas felicidades a todos los ganadores y pues para los que les faltó poquito para ganar, porque sí hubo varios, pues nada más, más que nada, pues éxito para la siguiente competencia. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias Antonio y pues me gustaría que también tú anunciaras a los ganadores de esta categoría y bueno, aquí en esta categoría especialmente también tenemos el apoyo del Centro Mexicano de Iborosión Científica, entonces, pues bueno, el tercer lugar, adelante Antonio. Perfecto, aquí tengo al tercer lugar el equipo Rapiro, con su robot Rapiro, que fue de aquí mismo de México, así que muchas felicidades, no sé si se encuentre, para unas pequeñas palabras. que nos quiera compartir. Así que no puedo activar su micrófono, que no le deja. Ok, ya están todos activados. A ver, ahora sí. No. No, que no lo deja. Pues bueno. Vamos a... Él tuvo un robot muy bueno, la cual nos animó, ¿verdad? Estábamos que jalaba, que no funcionaba, yo creo que a lo mejor, ahí también con el propio juez, Josué, ahí estábamos todos de que andábamos, ándale, rápido, rápido, metí a primera, que para ir más rápido de la segunda y todo eso. Pero pues bueno, este... Si se puede, a mí me gustaría platicarles un poquito, ya que no pueden activar ni el profesor Olmos ni Gerardo su micrófono. Fue muy, muy emocionante desde la... la tutoría que les dieron a ustedes para armar el robot y pues sí les quiero compartir que estuvieron muy, muy emocionados y estuvimos todos los concursantes del centro también viendo la presentación y sí fue no apta para cardíacos. Estuvo muy emocionante y de veras, muchas gracias. Y para los chicos, una experiencia que nos han contado que fue muy enriquecedora. Muchas gracias. Ok, excelente. Muchas gracias por las palabras de Perla a este equipo ganador que, bueno, viene de los ganadores del circuito de robótica y que obtuvo su certificación para participar en Roboyam All Stars. ¿Ok? Muy bien. Ok, bueno, perfecto. Muchísimas gracias y muchas felicidades para ese tercer lugar. Y ahora vamos al segundo lugar con la medalla de plata. Se lo lleva la secundaria técnica 60 con su robot número 9. También de aquí de México. Muchas felicidades para el profe. Felicidades, felicidades para el profe. Ahí lo hemos visto en varias competencias de aquí de Roboyam. Ya le ha ido muy bien. Que sigan los éxitos para la técnica 60 aquí en la competencia del Roboyam. No sé si se encuentren. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Y pues muchas felicidades, profe. Pues aquí, mira, trabajando con los chavos muy entusiasmados y vaya con esa actitud tan positiva y carisma que se tiene. Y les digo, chavos, pues es que de eso se trata el Roboyam. Despertar la curiosidad, el interés y sobre todo el que ustedes busquen la mejor estrategia para competir. Porque de eso se trata una competencia sana y pues en este caso pues que se lleve lo mejor posible, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y yo creo que también pues por eso por eso ha dado muchos frutos y pues bueno, más que nada a la técnica decente en esta categoría. No sé si podemos decir también en el primer lugar. Eduardo. Sí, adelante, adelante, Toño. También gracias a eso de que han tenido pues mucha dedicación en base a en esta categoría. También en el primer lugar tenemos a la técnica 60 con el robot 8. Este, también de aquí mismo de México. Así que pues muchísimas, muchísimas felicidades, profe. Que sigan los éxitos y pues yo creo que sí van a ser un gran, un gran honor representar a México en lo que va a ser el Roboyam All Stars. ¿Qué crees que hemos estado? ¡Bravo! ¡Bravo! Bien. Gracias, gracias a todos los papás también por todo el apoyo que nos han dado a nuestros alumnos. Felicidades a los Ernestos, Ernesto de México, Ernesto de Colombia, Roboyam, ha sido un éxito. Felicidades, gracias a los jueces también, de verdad este es un trabajo muy bueno el que realizaron y repito, en el caso de nosotros Técnica 60 de Irapuato les mando un saludo y les deseo lo mejor a todos, a todos. Bendiciones. Vale, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí está el trabajo, amigo, mira, precisamente quien habló también es el maestro Humberto, director de la Escuela Secundaria Técnica 60 de Irapuato. Ahí nos trae marcando el paso a alumnos, profesores, padres de familia, pero ahí con ella está la estrella verdadera de la organización, que es la maestra Rocío López Zapodaca, que fue la que luego, luego aplaudió la logística con la que trabaja ella para, para tener a los muchachos motivados, tener a los muchachos con un equipo de trabajo, estar al pendiente de qué les falta, qué ocupan, todo ese trabajo es ella precisamente la encargada de unificar actividades y que los muchachos pues la saquen adelante, ¿no? Entonces tenemos un gran trabajo, ahorita los muchachos que están ahí contigo, todos son nuevos en la Escuela Secundaria Técnica 60 para este torneo. Los demás, pues los tenemos ahí reservados. Perfecto, no, pues sí, porque ahí van a ser un muy buen papel en la parte del Roboyama. Felicidades. Sí, gracias. Ok, perfecto, pues muchas, muchas gracias y muchas felicitaciones a nuestros campeones de la Técnica 60 de Irapuato, Guanajuato y pues bueno, les agradecemos muchísimo su participación. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con la categoría de RoboSketch. Ok, esta categoría fue una categoría asíncrona. Ok, igual los resultados los mandamos hace unos minutos por correo electrónico, bueno, hace unas horas para si hubiera alguna aclaración, alguna duda, pues se tuviera una oportunidad de poder hacer alguna reclamación a los jueces de algo que no apareció, pero no recibimos ninguna aclaración, ninguna duda, entonces pues vamos adelante con la premiación. Ok, muy bien, entonces adelanté, y bueno, en esta categoría solamente tuvimos a dos, a tres participantes, pero uno de ellos no cumplió con las reglas para este, para tener lo mínimo, entonces, pues bueno, solamente vamos a valer la participación de dos participantes y por tanto uno quedó en el segundo lugar y otro quedó en el primer lugar. Ok, muy bien, entonces vamos a comenzar con la premiación. Ok, el segundo lugar es para la escuela técnica 66, ok, el equipo técnica 66 de Irapuato, Guanajuato obtuvo el segundo lugar de el Robo Sketch. Muchas felicidades y no sé si aquí andan los amigos de la técnica 60 para mencionar algunas palabras. pues aquí mira amigo nuevamente muy contentos a ver si por ahí están más tumbados también para que comente este es parte del trabajo ¿no? El trabajo en equipo entre todos. Rápido, donatura. Adelante compa. Sí, pues aquí estamos presentes otra vez muy contentos les repito es un trabajo coordinado que hacemos y les recuerdo a todos nuestros jóvenes que sigan participando con muchas ganas. Si hoy no ganamos todos, bueno pues finalmente aprendemos y es una experiencia muy grande, muy valiosa. Gracias, todos somos Técnica 60. Saludos. Saludos, que estén bien. Excelente, muchas felicitaciones a nuestros amigos de la Técnica 60 y pues enhorabuena un buen torneo y pues muchas, muchas, muchas felicitaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a seguir ahora con el primer lugar que este primer lugar es para un equipo internacional y vamos a ver quién se lleva. El primer lugar de la categoría Robo Sketch es para el equipo Teratec con el prototipo Pegasus desde Ecuador. Muchas felicitaciones. a todos los del equipo Pegas de Teratec y no sé si andan por aquí nuestro campeón de la categoría Robo Sketch para que nos brinde unas palabras. Sí, muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas felicidades, los escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Sí, te escuchamos, Eduardo. La verdad es que me siento muy contento porque la verdad es que esta sí ha sido una de las ediciones más emocionantes de Robo Sketch ya que la imagen que teníamos que hacer era compleja pero no era imposible y la verdad es que muy contento y muchas gracias a ustedes. Mira, todo nuestro raspallillo, bubito. Excelente, muchas, muchas felicitaciones a Eduardo que nos acompaña desde el bello país de Ecuador, nuestros amigos de Ecuador y también un saludo si por acá anda a Marcelo que él es el director de Roboyam Ecuador y que junto con sus equipos ganadores y ahora el equipo ganador de Robo Sketch pues van a llevar la representación al Roboyam All Stars México, el Roboyam All Stars el próximo 30 y 31 de octubre, ya casi, ya casi. Ok, perfecto, muy bien, entonces muchas, muchas felicitaciones y esta categoría, la categoría de Robo Sketch solamente tiene premios para el, como premios son las certificaciones para el Roboyam All Stars, ok, esta categoría por el número de participantes que obtuvimos no tiene premios en efectivo, solamente las certificaciones para el Roboyam All Stars, ok, perfecto, muy bien, entonces, pues vamos a continuar con la categoría de Color Int, esta categoría fue el día de ayer, fue la con la que comenzamos el torneo y pues bueno, tuvimos muchos equipos, estuvo bastante, bastante buena, por ahí, este, algunos, pues equipos nos sorprendieron con sus códigos, algunas técnicas y pues bueno, entonces vamos a continuar con esta premiación, nada más les comento, en esta categoría, si tenemos premio en efectivo para el primer lugar tenemos 25 dólares y para el segundo y tercer lugar las certificaciones para el Roboyam All Stars, al igual que para el primer lugar, entonces vamos a conocer quiénes fueron los equipos, ok, ya están listos, ok, muy bien, entonces, ok, perfecto, entonces para ello, ahora sí, dejo a Olivia Roque que nos va a decir qué onda con estos premios, adelante Olivia. Hola, buenas tardes a todos, muchas felicidades a todos los que participaron y pues ya son ganadores por haber participado y espero que se hayan divertido mucho, hubo varias etapas que sí estuvieron como muy interesantes y de infarto que veíamos que ya iban a ganar pero faltaban pocos minutos y tuvieron otro intento, eso es lo importante y voy a anunciar el tercer lugar para ellos la técnica número 60 felicidades para el equipo de la técnica 60 de Irapuato Guanajuato de México entonces pues profe algunas palabras nuevamente híjole estamos emocionados adelante coma adelante adelante pues muchísimas gracias estamos muy orgullosos de todos nuestros alumnos que muy entusiastamente han estado participando gracias por este tipo de torneos felicidades Fernando y tu equipo y adelante gracias por todo ok muchas muchas felicidades a nuestro tercer lugar que se lleva su certificación para participar en el Roboyump All Stars y bueno continuamos con esta premiación para nuestro segundo lugar directamente desde Perú el equipo con su Raptor muchas felicidades se lleva en nuestro segundo lugar muchas felicidades espero que estén muy contentos excelente muy bien muchas felicitaciones al equipo Seftreco Arequipa con el robot Raptor A Coupé muchas muchas felicitaciones a nuestros amigos de Perú y no sé si están por acá para que nos comenten unas palabras que tal como se sienten ándale que no les dé pena ya les ganó la emoción chicos híjole bueno creo que no están por acá creo que se desconectaron ya se desconectaron y es que hace rato vi el profe Henry ajá si es el profe Henry ya no ya no lo vi en aquí en los participantes híjole bueno felicidades para ese equipo para el equipo Seftreco nos dicen que está que está en clase el profe lo agarramos en clase entonces muchas muchas felicitaciones al profe y pues un abrazo de parte de todo el equipo de Roboyam y también a sus alumnos muy bien entonces continuamos con el primer lugar de Colorint pues también se va a perder la premiación si está en clase es para el equipo de Arequipa de Perú Cersei Cot con su robot Denti felicidades muchas felicidades a todos y lástima que están perdiendo esta premiación pero ya verán estos videos aquí estoy aquí está perfecto muy bien adelante buenas tardes con todos primero quiero agradecer al profesor Henry Arco y a Cersei Cot por enseñarme Vexcode para concursar y felizmente pues ir ganar también muchas gracias a toda la organización al presentador y a los jueces que nos dieron las indicaciones para poder llevar de la mejor manera nuestras rondas excelente pues gracias a ti por participar en Roboyam y pues además de tu certificación para el All Stars te llevas tus 25 dólares entonces ya nos estaremos comunicando contigo para hacer ese depósito y pues mucho éxito mucho éxito en el próximo torneo dentro de tres semanas en el All Stars representando a Roboyam Beta México con la categoría de colorín muchas muchas felicidades de todo el equipo felicidades excelente muy bien ok perfecto entonces vamos a continuar con la categoría de Skill Drive en esta categoría pues se trató de un robot un robot el cual se controlaba desde bueno a distancia y vamos a mencionar a los primeros lugares pero antes me gustaría que uno de los jueces que estuvo en la categoría que fue Josué pusiera unas palabras para sus participantes ¿qué tal los viste Josué? es decir ahora sí traen muchísimo nivel me sorprende muchísimo que que los chavos de ahora ya no me escucho como muy muy grande los chavillos de ahora me buscan como más cosillas ¿no? que quizás en su en su momento pues no hubiera querido que tener que los apoyaran y todo eso y la verdad me motiva muchísimo que siempre busquen pues como comenzarse innovar como en ese aspecto y digo o sea si siguen con el nivel que llevan hasta ahora es pinquita y sean los nuevos populares de la NASA de proyectos espaciales entonces digo todos pueden y como van la verdad no no los daría daría mucho gusto poderlos después ver como proyectos más avanzados y elaborados entonces con mi apoyo excelente muchas muchas felicidades a todos los participantes y pues bueno vamos a ver qué pasa con las categorías vamos a ver qué tal y pues para ello vamos a solicitarle a la juez Eloisa que anda por aquí que nos diga quiénes son los primeros lugares hola hola chicos a todos si me escuchan todo bien pues qué padre pues antes que nada los quiero volver a felicitar por pues por por toda la competencia realmente estuvo súper súper padre súper interesante gracias nuevamente a Lalito por pues por excelente iniciativa y a todos los que los que forman y formamos parte de de esta pues este bello robollam pero pues ya yo creo que ya quieren saber la premiación entonces continúo tenemos en el segundo tenemos en tercer lugar a la academia nacional de robótica de chile con su robot anrito un aplauso y un súper grito de emoción para ellos por favor una porra ah no es cierto siendo por ahí chicos no sé si quieran decir algo bueno principalmente nosotros queríamos dar las gracias por la oportunidad de participar que nos dieron y nada que estuvo súper para nosotros también poder participar en esto y que muchas gracias por nuestra parte excelente no pues a ustedes a ustedes un abrazo hasta Olmué chile nuestros campeones del tercer lugar de la categoría skill drive por ahí estuvo muy interesante su participación no me dejará mentir Josué y Leslie también Eloisa que al inicio tuvieron un problema con el vaso verdad no entraba en medidas y pues bueno lo solucionaron y llegaron hasta el tercer lugar pues un abrazo y muchas felicitaciones y pues mucho éxito el próximo 30 y 31 de octubre que nos van a representar en el Roboyam All Stars muchas muchas felicidades y nuevamente un aplauso gracias gracias a la organización de parte de acá somos el único equipo chileno que está participando en este momento a nivel internacional ya sea de forma virtual o de forma física este tema de la pandemia Chile lo ha golpeado un montón pero igual estamos ahí y de verdad como profesor de esta academia de muchachos y del otro grupo que nos está esperando ahí nos están inspirando muchas gracias a la organización muchas gracias a Mr. Roboto a Eduardo gracias porque de verdad nos sentimos muy muy conformes y muy agradecidos por toda esta actividad que se ha dado gracias México gracias gracias a ustedes muchas felicidades y un abrazo hasta Chile ok muy bien bueno pues continuamos con la la premiación de la categoría Skill Ride y adelante Elo bueno pues ahora tenemos al segundo lugar chicos si andan por ahí empiecen preparen su grito de emoción tenemos a la escuela de robótica del Chocó con su robot del Nighty Bot un aplauso y el grito andan por ahí chicos si por acá estamos no sé si me escuchan bien todo bien excelente excelente primero que todo felicitarlos por este evento del Roboyam por todas sus participaciones y todo esto que es un evento la verdad que motiva mucho a los jóvenes a los niños las niñas a seguir digamos así este camino de la cótica y pues nosotros participar participamos con unos chicos de Timbiquí Cauca es una de las regiones donde hay bastante conflicto armado y todo esto y pues estamos llevando la tecnología la robótica donde muchas personas no llegan y pues la primera participación que ellos están teniendo en esta competencia quedar en segundo lugar pues es un un gran aporte digamos así a lo que se está haciendo de parte de la escuela de la robótica del Chocó y lo que está haciendo el Roboyam sí entonces pues gracias y acá estamos felices de representar a Colombia y a Roboyam Beta en el 30 y el 31 de octubre excelente no pues un abrazo un abrazo hasta Colombia de parte de aquí todo el equipo de Roboyam y pues felicitarlos por esa labor que nos comentan de llevar la tecnología a los lugares donde hace falta nos sentimos muy orgullosos de ustedes y pues se llevan su certificación precisamente para representarnos el 30 y el 31 en el Roboyam All Stars estamos seguros que les va a ir muy muy bien muchas felicitaciones y un abrazo ok muy bien gracias para todos ustedes perfecto felicitaciones chicos muy bien Elo continuamos con el primer lugar pues para el primer lugar estaría este padre invitar a los jueces que al unísono lo dijéramos no sé qué opinan para hacer esto un poco más emocionante sí adelante todos los jueces anda anda por ahí Leslie bueno tenemos en primerísimo lugar ¿estás listo Josué? ¿estás listo? en primerísimo lugar al equipo Pollux con su robot Pollux felicidades un orgullo muchas muchas felicidades andan por aquí nuestros amigos de Pollux sí aquí presentes bueno la competencia nos pareció bastante competitiva hubo tensión en el ambiente habían equipos que estaban sacando un poco más que nosotros al principio y bueno nos pensábamos que íbamos a sacar el cuarto puesto porque cuando comenzaron a decir los puestos comenzaron desde el tercero ah no y bueno siguieron con el segundo y nosotros no nos esperábamos en el primer puesto y cuando dicen el primer puesto ya nosotros no lo podíamos creer hubo un chico que estaba tomando agua y se atragando porque pues nos dio la sorpresa más grande ocupar el primer puesto en esta categoría y bueno agradecemos mucho a Roboyam México por hacer esta competencia y bueno hemos aprendido bastante y muchas gracias excelente no pues muchas muchas felicidades a todos ustedes muchas felicidades fueron un gran papel y como ustedes mismos nos comentan la competencia estuvo llena de tensión por ahí en la cuestión del bar que no este a cada rato lo utilizábamos en esta categoría pero bueno bueno muchas felicidades y pues se llevan la certificación para el Roboyam All Stars el próximo 3031 estamos seguros que les va a ir muy bien y también se llevan los 25 dólares en efectivo ok muy bien entonces muchas felicitaciones a todos nuestros equipos campeones de estas cinco categorías y pues bueno antes de irnos vamos a mencionarles qué es lo que sigue para Roboyam ok muy bien entonces qué sigue qué sigue qué sigue el Roboyam All Stars ok el próximo 30 y 31 de octubre en donde pues vamos a estar los representantes van a estar los representantes de cada uno de los Roboyam ok les pedimos por favor que bueno nosotros a la brevedad posible les vamos a hacer llegar sus certificaciones a cada uno de los campeones y que puedan inscribirse en el transcurso de esta semana ya que las inscripciones para este torneo cierran dentro de ocho días el próximo domingo ok entonces estén muy pendientes perdón de su correo electrónico nosotros les vamos a hacer llegar sus certificaciones para que se inscriban y puedan representarnos y dar el todo allá en Colombia ok muy bien pues muchas muchas felicitaciones a todos los participantes muchas felicidades de nuevo a los jueces también por el gran papel que hicieron en esta competencia y pues a todos los a los campeones especialmente a los participantes y a todos los que están detrás de la competencia al staff y también a los papás que apoyan a los chicos para que puedan participar en esta competencia y pues bueno esto sería todo de nuestra parte estamos muy contentos muchas felicitaciones y pues los vemos el próximo año en el Roboyam México 2022 ok ya estaremos diciendo fechas y ya estaremos platicando de que va este torneo por lo pronto nos despedimos mi nombre es Eduardo Cruces y a nombre de todos los jueces el staff les mandamos un gran abrazo muchas felicidades a todos y antes antes vamos a despedirnos con el saludo de Roboyam ok ok quien se lo sabe quien se lo sabe Toño se lo sabe a ver Toño Toño es el número bueno para dale a ver bueno vamos empezamos bueno primero si quieres deja compartir la pantalla para para que estén y todos vayan prendiendo sus sus cámaras vamos prendiendo nuestras cámaras todos vamos a tomarnos la foto la foto también para todos hacer el saludo el saludo de Roboyam el saludo de Roboyam el saludo perfecto bueno ya van prendiendo las cámaras todos perfecto bueno vamos empezando para el saludo primero vamos a poner la mano derecha y en nuestro hombro izquierdo y vamos a decir Robo luego vamos a la mano izquierda en nuestro hombro derecho Bo y lo vamos a juntar y vamos a poner los dos puños hacia el frente para decir ya ok empezamos una dos tres Robo ya 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 perfecto excelente chicos pues muchas muchas gracias y entonces nos vemos próximamente un abrazo y hasta luego cuídense nos vemos un saludo para todos bye felicidades a todos muchas felicitaciones hasta luego nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.